Móvil, Lissandra, nuevamente. Martín, y ahora nos ocupamos del sector productivo y turístico. Vos sabés que estos últimos días nos enfocamos mucho en este sector, sobre todo el hotelero, el gastronómico, el turístico en general de la provincia de Entre Ríos. Y justamente nos encontramos aquí con el ministro de la producción de la provincia, Juan José Bailo. Bueno, para conocer en principio cómo es el panorama y empezamos por el sector turístico. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. Buen día para vos y para la audiencia y para tus compañeros de trabajo. Bueno, el sector turístico es indudablemente el sector más afectado en el marco de esta pandemia. Es un sector que pasó de 100 a 0 en actividad en cuestión de horas. Y los diversos sectores de la producción de la provincia, de una manera u otra, siguieron trabajando, fueron recuperando su nivel de capacidad. Sin embargo, sin embargo, el sector turístico no ha podido recuperar la actividad por cuestiones que tienen que ver con criterios que fijan las autoridades sanitarias, ¿no? Y decisiones tanto a nivel nacional y provinciales tanto a nivel nacional y provinciales. Indudablemente es el sector más afectado. Nos ha afectado a lo que hay que agregarle que no hay un horizonte de previsibilidad de cuándo puede volver al trabajo del sector turístico. Eso genera mucha angustia, esta imprevisión y la verdad que es el sector más afectado. Nosotros estamos trabajando en una línea de financiamiento, en asistencia a distintos programas nacionales, para que el sector subsista a esta crisis, a este momento tan complicado. Pero lamentablemente, si bien en algún momento puede volver de manera anticipada el turismo interno que tiene que ver con el turismo de los enterrianos dentro de la provincia, indudablemente la actividad turística depende mayoritariamente de que puedan venir turistas de otras provincias, ¿no? Nosotros somos receptores de turismo y los centros emisores son Capital Federal con Urbano, Rosario, Córdoba. Y mientras existan estas restricciones al tránsito, lamentablemente la actividad turística no tiene un horizonte todavía favorable. Por lo pronto, la solución en este sector estaría dada por líneas de créditos. Líneas de crédito, de asistencia, para que puedan hacer frente al pago de salario de los trabajadores. Entonces, nosotros estamos gestionando, tuve una reunión el pasado lunes con el secretario PYME de Nación y hoy tuve una videoconferencia con el ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, licenciado Kulfa, a donde le hemos planteado entre distintas cuestiones de gestiones y después de describir cuál es la situación puntual de la provincia en materia de nivel de actividad económica y de la situación de los distintos sectores. Le hemos pedido que ante versiones periodísticas que indican que se va a suspender el programa ATP, que es el que permite el pago de un porcentaje del salario de los trabajadores y permite que las empresas le puedan, por lo menos, conservar los puestos de trabajo a los trabajadores del sector turístico, gastronómico, comercial, que aparentemente se va a interrumpir a partir de este mes, que por lo menos al sector turístico se lo siga sosteniendo. Y, sobre todo, también aquellos sectores en los cuales la facturación ha decaído de manera sensible o de manera importante, también se sostenga este programa. Creo que este programa, el ATP, permite un estado de subsistencia, de contención del sector. Sabemos que es insuficiente, quizás con más líneas de financiamiento, con otros programas, podamos ayudar también a la subsistencia. Ahora, nada reemplaza a la venta, a la genuina actividad comercial. Totalmente. Bueno, muy breve y ya para finalizar, y nos vamos al sector productivo, porque también en paralelo se están negociando o analizando posibles exportaciones. Sí, el sector, desde el 19 de marzo, que se inició el aislamiento social, o sea, el preventivo obligatorio, la cadena agroalimentaria ha seguido trabajando con normalidad. No fue nunca interrumpida, sobre todo para garantizar el alimento a los argentinos. Dentro de los sectores que también está permitido que continúen desde el primer día, el sector externo, el sector exportador. Y en esto nuestra economía tiene una pata muy importante, ahí es un sector muy importante. Y ha seguido trabajando, ya sea para abastecer el mercado interno o el sector externo. Y más allá de algunos altibajos, podemos compartir con vos y con la gente que las exportaciones interreanas en este primer cuatrimestre han crecido. Y de manera, consideramos nosotros importante, el sector primario, por ejemplo, de oleaginosas y cereales y granos, creció en volumen, creció en un 19% en volumen y un 4% lo que es facturación en dólares. Y cuando sumamos las exportaciones agroindustriales y de otros sectores que también exportan, el número de toda la actividad económica interreana que exporta, se consolida en este primer cuatrimestre en un crecimiento del 15% en volumen y un 5% en facturación. Muchísimas gracias. No, gracias a usted. Bueno, dos sectores pilares aquí en la provincia de Entre Ríos. Martín, por un lado el turístico, por el otro lado el productivo. También dos contextos un poco distintos. Por ahí el productivo tiene alguna salida más fácil o se están analizando otras alternativas como para afrontar esta pandemia, como son, y bien lo decía el ministro, las exportaciones. Bueno, muy bien, Lisandra, gracias. Muy amable. Hasta luego.